¿Cómo le hago para olvidar de vida mía? ¿Cómo le hago para arrancarte de mi pecho? Me enseñaste cómo amarte sin medida Y embragarme cada noche con tus besos Pero nunca me enseñaste a olvidarte Por tu culpa estoy viviendo en un infierno Yo te llevo en el mormullo de mi sangre Y te miro en cada cosa que dejaste Tu perfume se ha quedado aquí en mi lecho Es el hecho que por otro abandonaste Y este necio corazón siempre pregunta ¿Qué con quién tú tratarás de olvidarme? Maldito amor Maldito mil veces, maldito Tú sabes que te necesito Y por eso desprecias mi amor Maldito amor Maldito mil veces, maldito Me traes arrastrando el alma Y sangrando el corazón Yo te llevo en el mormullo de mi sangre Y te miro en el mormullo de mi sangre Y te miro en cada cosa que dejaste Tu perfume se ha quedado aquí en mi lecho Y es el hecho que por otro abandonaste Y este necio corazón siempre pregunta Que con quien tú tratarás de olvidarme Maldito amor Maldito amor Maldito mil veces, maldito Tú sabes que te necesito Y por eso desprecias mi amor Maldito amor Maldito amor Maldito amor Maldito mil veces, maldito Me traes arrastrando el alma Y sangrando el corazón Maldito amor 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 Gracias.